Si mire, don Freddy, Joana, Gemar, regálenme apenas un par de minutos para compartir información que está de primera relacionada con mi persona que, como ustedes saben, usualmente... ¿Sabes que yo me puse tímido y no quise tocar el tema? Porque usted a veces se ofende cuando uno lo toca. No, porque no es que ofende. Usted sabe que usted me ha respetado a mí el criterio de que he ejercido esta labor de comunicador sin tocar el tema del deporte, porque creo que no es prudente que usted toque temas que usted mismo hace y que se relacionen porque pueden ser interesados y sobre todo en una función de tanta importancia como el Comité Olímpico. Yo quiero decirle que he estado por 17 años al frente de ese organismo que es el principal del país en materia competitiva olímpica. Existen dos organismos del deporte, que es el organismo estatal, el número uno, que es el Ministerio de Deportes, que hoy día afortunadamente está dirigido por un dirigente deportivo olímpico que es Francisco Camacho Rivas, con quien mantenemos una relación armoniosa. Y nosotros que hemos estado al frente del Comité Olímpico sucediendo al doctor José Joaquín Pueyo, y él a su vez venía de la época del ingeniero Polón Muñoz. Cuando se hicieron las elecciones hace dos años, en el 18, un año antes, es decir, en diciembre del 17. Anuncié que iba a correr por un tercer periodo, pero bajo el predicamento de estar solamente dos años, por un tema de tiempo. Y además, ya estando 16 años en el cargo, era justo que esto no se prolongara, dada la demanda que tiene de responsabilidad. Y quiero compartir algo que no está en un comunicado que hicimos. Cuando se hizo la elección, le solicitamos una moción a la Asamblea, de que como la elección es por cuatro años, uno, dos, tres y cuatro, que se me permitiera mi elección estar solo dos, y eso se acogió. Y eso se cumple en el mes de enero que viene, y eso es todo lo que yo he hecho. Se dice renuncia y eso no, es conclusión de un periodo de estando al frente del Comité Olímpico. Cuando tomé esa decisión, yo todavía no había sido escogido, promovido por 11 países de Centroamérica y del Caribe. Había un problema de elección en lo que antes se llamaba Odecave. ¿Qué es la Odecave? La que montó los 12 Juegos Centroamericanos aquí, la que montó los Juegos del 86, de Santiago 86, y de la cual honrosamente fue presidente el doctor José Joaquín Poecho. Entonces, ante un tema que había ahí, me propusieron 11 países encabezado por Colombia, y entonces se hizo una elección y gané la presidencia de la Odecave, que hoy se llama Centro Caribe Sport, por aquello de que hay que actualizarse. Entonces, con esa responsabilidad, más la que tengo en el Comité Olímpico Internacional, que he sido promovido a una comisión de futuros GENT, que son lo que tiene que ver, me era imposible detener, seguir, porque yo uso una frase que nadie me la entiende, Superman ya se murió, además eso no puede ser, o sea, yo había anunciado que iba a estar ahí, y no hago en términos personales. De todas maneras, esto es algo que estaba previsto, y por eso se produce esa salida del Comité Olímpico, con la cual es relativa en el siguiente sentido. Yo tengo muchos amigos y amigos que me quieren, que entendían que todavía no era el momento para salir, y yo les señalé que por el medio también hay un asunto de capacidad de tiempo de vida, o sea, usted no puede estar viviendo bajo ese estrés. Miren, el Comité Olímpico Dominicano es una entidad que maneja los aspectos deportivos olímpicos, pero tiene como miembro a 37 federaciones. Cuando las federaciones tienen algún inconveniente, a donde acuden es al Comité Olímpico, y eso es un trabajo diario que te requiere de 8 y 10 horas. Además es demandante, y lo hemos desarrollado con pasión. Gracias a Dios, con el apoyo de todos, de las federaciones, de los atletas, de la dirigencia, el apoyo del doctor José Joaquín Pueyo Herrera, y todos los compañeros dirigentes del Ejecutivo, se ha desarrollado una labor que ahí están los números, ahí están los resultados. Yo solamente quería señalar esto, cuando usted ejerce un cargo público así, usted se va a encontrar con personas que no están de acuerdo con usted, se va a encontrar personas que le critican, y sobre todo personas que entienden que usted debió haber hecho las cosas de esta manera, o de esta manera. Eso es normal. Quiero señalar que es un organismo público, que tiene fondos públicos y fondos del Estado. Ahí les doy testimonio de que las cosas tienen cada uno... manejamos fondos del programa Creso, a quien siempre voy a expresar, que 10 empresas de las mayores del país pusieron la confianza en el comité. Eso no es porque uno es cara bonita, porque esto no, eso es en base a auditorías y todo ese tipo de situaciones. De todas maneras, lo importante es que hemos terminado ese periodo como presidente del Comité Olímpico. Sin embargo, como consecuencia de lo que marcan los estatutos, yo debo seguir como miembro del Ejecutivo por ser miembro COI. El COI es el organismo mundial más importante del mundo, Comité Olímpico Internacional. No todos los países tienen miembro. Un humilde Vanilejo, que es un servidor, fue escogido en el 2017, y eso es como los cardenales, que es de por vida, tú terminas con la edad. O sea, no es que te están eligiendo. Había otro dominicano honroso, a quien yo no puedo más que saludar y siempre recordar, que es el ingeniero Rocco Napoleón Muñoz, que fue miembro, el otro segundo miembro es un servidor. Entonces, estando en ese cargo, el que es miembro del Comité Olímpico es miembro del Pleno Derecho de los Comités Olímpicos Nacionales. Entonces, yo voy a seguir ahí, pero por un sentido de responsabilidad, voy a quedar con un dirigente probo y que está dando unas connotaciones de extraordinaria destreza, que es Gerardo Suero Correa, que es el jefe de la misión dominicana que va a los Juegos Olímpicos. Entonces, Gerardo es el jefe de la misión y yo le voy a acompañar en esa dirección. Me he puesto de acuerdo con nuestro sucesor, con el comité, toda la parte que tiene que ver para seguir con la responsabilidad de que la delegación llegue a Tokio sin ningún inconveniente. De hecho, en el comunicado que hicimos, agradecimos al ministro Camacho, que ya canalizó los recursos que requiere la delegación. O sea, no va a haber que estar joseando los recursos. Una gran decisión. Y en segundo lugar, el programa Creso, que dirige Felipe Vichini, que ya los fondos están aprobados. Eso indica que nosotros tenemos por delante seis meses. Quiera Dios que no nos interrumpa lo que se llama la pandemia, ¿verdad? Que se pueda complicar. Tenemos, don Freddy, Joana, Geomar y amigos televidentes, un plan que fue gestado al inicio de mi gestión en el 2005, que se llama Plan EA. ¿Qué es el Plan EA? Europa y Asia. Ok. De mandar a nuestros muchachos a entrenar, a competir y a prepararse ahí. Antes, por un asunto de recursos, se preparaban en el Plan Centro Olímpico. O sea, y nuestros pasos llegaban hasta ir a competir a Cuba, a Colombia, en el área y aquí. Y convivían ahí. Hoy día tienen ya tres meses alojados en el albergue olímpico, preparándose. Y de enero hasta junio, que lleguen los Juegos, van EA. Eso mismo fue lo que hicimos con Félix Díaz, en un plan que nos presentó el ingeniero Bienvenido Solano. El mismo Gaby Mercedes, un honroso medallista dominicano, que se mandaban más que todo a Asia, a Corea. Y cuando tú te preparas por ahí, cuando tú vienes a competir con ellos, ya tú los conoces. Entonces, eso va a quedar con nuestra coordinación bajo la dirección de Gerardo Suero Correa. Y doy estas explicaciones porque siempre aparecerá alguien que pasó, que esto no nos ha pasado, que esa es la conclusión, como presidente, lo cual estaba previsto. Más que honrar la palabra, son ciclos que hay que concluir. Pero tengo que seguir ligado al deporte por mi cargo en el Comité Olímpico Internacional y ahora en Odecave. La otra parte tiene que ver con uno mismo. Hay que dedicarse también tiempo, de sacar un tiempo ya... ¿Has descansado, Luis? Y cubriendo unos 60... ¿Y compartir con la familia? Por más maquillaje que uno se dé, ya van corriendo los años. Así que quería hacer eso y dar testimonio que esa es la causa, esa es la razón. Y además establecer que no siempre uno hace las cosas como el otro piensa que puede hacer. Esto es una decisión que no fue de la noche a la mañana. Pero por otro lado, lo que más yo quiero decir es que, reiterar, todos estos cargos y estas responsabilidades conllevan desvelo, conllevan atenciones, sin sabores, alegrías. Pero debo decirle, para que nunca lo hago así de manera personal, si hay un orgullo que podemos tener es que la República Dominicana es de los pocos países, países, no solamente del mundo, sino sobre todo en América, que supera países como el propio Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, que hemos logrado medallas olímpicas consecutivas desde el 2004. Mire, don Freddy, en el deporte a usted se le juzga y se le valora por resultados y los resultados en el deporte son las medallas. Y no hay nada más grande que una medalla olímpica. Nosotros ganamos medallas en el 2004, Atenas, en el 2008. Nosotros entramos en el 4. Pero ojo, esas medallas que ganamos no fue que yo las saqué de un pozo. Es fruto de un trabajo del 2003 que encabezó el doctor José Joaquín Pollo Herrera. Eso transformó el país, deportivamente hablando. Entonces, 2004, medalla de oro. 2008, en Beijing, medalla de oro y plata. 2012, nuevamente medalla de oro y de plata en Londres. Sí. Con la presencia de los reyes y del presidente del COI. 2016, medalla de bronce. Es decir, las cuatro ediciones de Juegos Olímpicos. Eso se oye muy bonito. Pero conseguir esas medallas, eso es un trabajo, gracias a las federaciones. Gracias a los atletas y sobre todo los auspizadores, el gobierno. Los gobiernos pasados. El programa creció. Entonces, en ese tenor hay una colita favorable. En el 2010, 2014 y 2018 se hicieron Juegos Olímpicos Juveniles. Y el rayo de Lujelín Santos se estrenó en el 10 con medalla de oro. Y ganamos cuatro medallas en los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur. Y en el 2014, en Nanjing, China, ganamos tres medallas con ecuestre. María Gabriela. Sí. María Gabriela Brugal. Y esta jovencita también de Vallaguana en judo. Entonces, en el 2018, un joven de Vela, de Puerto Plata, ganó oro en Buenos Aires. Entonces, ese es el resultado parcial. Tienen otras indicaciones, otros trabajos que nosotros queremos valorar. Y cerrar este ciclo y pido mi... Créanme que he hablado y lo hago con más vergüenza que palabras. Porque evidentemente, todos los televidentes, ustedes saben que me niego a hablar del tema de deporte. Porque esto no es un escenario para eso. Luisín, es justo, y así lo piensan todos nuestros compañeros de acá, del programa. Es decir, que tú has sido una persona que te has dedicado y que tu naturaleza es de vocación de servicio, te surge de manera espontánea, natural. Y por los resultados, como tú bien destacas en ese informe breve de los resultados de medallas, dicen que ha sido una gestión exitosa. Y qué bueno que las sociedades tengan a personas que dedican de su tiempo para servir a los demás de manera desinteresada. Con todo y el ruido que pueda generar cualquier cosa de gente que existe de todo tipo de gente, lamentablemente, perdaño que va subiendo, perdaño que hay que pagar, como dice la canción que interpreta Julio Iglesias. Pero, ahí están los resultados. Y la sociedad dominicana lo valora. Tu natal, Baní, te lo reconoce. Tus amigos y todo el que piensa con sanidad mental, sin prejuicio, debe de reconocer que tu impronta está ahí. Imprescindible nadie. Has hecho un servicio, seguirás haciéndolo, porque no es solo desde posiciones, de cargos. Se puede ejercer un liderazgo y una influencia positiva social, sin necesidad de estar en los puestos. Yo, de verdad, me siento orgulloso, siempre te lo he dicho, de ser amigo tuyo, compañero de trabajo, y que sigas hacia adelante, que tengas mucha salud y mucha energía para seguir brindando el servicio que nos brindas. Y a los amigos míos que querían que yo siguiera, los he derrotado, y me han entendido cuando les digo, ven acá. Y el tema de la salud, y me dicen, así es por salud. O sea, he tenido que sacar de abajo. Pero miren, hoy en los medios está un reporte del tema de Miner, y hemos logrado armarle un canal al Comité Olímpico, que se llama Colindo, que es un suceso y que está siendo replicado por varios comités olímpicos del mundo. Nosotros formamos una página web que se llama Colindo, que la tuvimos presentando en Catar, ante 207 países, y 23 copiaron a un paisito que se llama República Dominicana. Que no lo tenía, o sea, no existía. En esa forma, ay, pero Dios mío, si yo le presento ese video, ahí ustedes dicen, no, eso no puede ser. Un día lo vio Miguel Franjul en el extinario. Y dice, pero ¿y por qué esto no se propaga? Bueno, porque, dígame usted afuera, se reconoce eso más. Sí, sí, sí. Y entre los canales que está pasando la... La educación. La educación. Está Colindo, que va a recibir ahí un asunto, ¿verdad? Sí. Es interesante. Y más el albergue. Pero seguimos adelante. Mire, la Suprema, cambiando el tema...